Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matrimonius. Yo soy Leonas Bedovich. Yo soy Alex Marín y Cal, vamos con la información. Esta semana y después de varios debates, este matrimonio decidió salir una vez más. Así que con todas las medidas de seguridad e higiene, nos aventuramos al Costco. Y a pesar de que únicamente puede entrar una persona, se logró. Estudios recientes revelan que regresar a Costco después de la cuarentena sigue causando la misma necesidad urgente de gastar en pendejadas. Hecho que quedó demostrado luego de que alguien entrara a la citada tienda por avena y saliera con unos audífonos, un toldo para el jardín que no tenemos y otra bocina Bluetooth. Todo esto mientras su servidora y la bendición esperaban en el estacionamiento. ¡Upsi! En noticias del estacionamiento, debido a que ya no estamos acostumbrados a cargar dinero y operar con cambio después de meses en el encierro, pagar el estacionamiento fue toda una odisea ya que le dimos toda nuestra morralla al del garrafón y hubo que ir al cajero para pagar 5 míseros pesos que después de toda la odisea fueron 10 pesos. En noticias de la bendición, la llevamos al acuario en bursa y se la pasó bomba. ¡Vamos con sus impresiones! Enseñales el peluche que te robaste ¡Perfecto! Bueno, mándales un besito Mándales un besito, eso, gracias ¡Gracias! Esta semana se celebró el grito de independencia más silente de la historia sobre todo porque un servidor tuvo que salir a dar show y la bendición dormía hasta que el verdadero grito vino de la esposa que se escandalizó del aliento a tequila de un servidor ¡Ah, sí! El aliento a tequila y marihuana de un servidor ¡Qué horror! Después de tres intentos de llevar el basurero que ya teníamos en la cocina con desechos para reciclar ¡Lo logramos! Pudimos coordinar esfuerzos y llevar el cartón, el PET y el vidrio a un centro de reciclaje Es un pequeño paso para la humanidad pero un gran paso para este matrimonio Y bueno, queremos decirles que hasta aquí llega la primera temporada de Matrimonius dado que las condiciones ya cambiaron y ahora estamos saliendo y vienen cosas muy interesantes en Matrimonius así que estén pendientes Gracias por acompañarnos Esto fue Matrimonius Ay, no se cayó, se oyó un golpe Fue, yo creo, pero no hubo como ruido después de ella ¡Ay, hola! ¿Qué pegaste? ¿Qué pegaste? ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! Gracias.